Es un infierno Y el demonio se hace ir con atuendo A este mono tan inteligente ¿Cómo puede asustar a la gente? Ver que todos tenemos lo mismo Está penado exponer el pene Tiene que llevarlo usted el secreto Rango amordazado prisionero Víctima de un aire enrarecido Y qué cojones le hace ir con vestido A este mono tan inteligente ¿Cómo puede asustar a la gente? Ver que todos tenemos lo mismo ¿Cómo puede asustar a la gente? Que te vean la vulva Ocultas van las puertas de la vida Las frutas de la culpa Allí escondidas ¿Cómo no hizo Dios con las manzanas? ¿Y qué coño le hace ir con falda? A este mono tan inteligente ¿Cómo puede asustar a la gente? Ver que todos tenemos lo mismo Y eso es lo mismo Está prohibido vivir al natural ¡Bravo!